Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor. Viento del alma, llévame al altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el Temazcal, en el Temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor. Viento del alma, llévame al altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el Temazcal, en el Temazcal.